Nosotros desde el DACEFIN venimos llevando ya varios proyectos para dentro de la universidad para fomentar que las chicas permanezcan todo su trayecto profesional y se reciban. Pero hemos decidido abrir las puertas desde nuestro departamento, desde la universidad, hacia la comunidad. Entonces este concurso está dirigido para las estudiantes mujeres de los colegios secundarios públicos y privados de toda la provincia. El rango etario ronda desde los 12 a los 18 años. Se tienen que formar equipos de 2 a 5 participantes que pueden ser de la misma escuela o pueden ser de distintas escuelas. Estas participantes van a estar representadas por uno o dos docentes. Si son dos docentes, al menos uno tiene que ser mujer. El equipo tiene que pensar en una idea innovadora o en resolver alguna problemática, ya sea de su entorno inmediato, de su localidad o de la provincia, del departamento. Se trabajan sobre diversos ejes. Entre ellos tenemos energía, movilidad, ecología, residuos, conectividad, salud, economía, social. Pueden trabajar en más de un eje. Para la solución pueden utilizar la programación, la robótica o la combinación de ambas. Estapa de inscripción, que es hasta el 5 de septiembre del presente. Y el concurso se va a realizar en varias etapas, desde la idea hacia la finalización del proyecto. También quiero destacar que cada equipo va a tener un mentor que son los egresados de la primer cohorte de la diplomatura en robótica. Es decir, estos mentores los van a guiar, les van a brindar un apoyo técnico. Es decir, no van a transcurrir solas durante todo el transcurso del concurso. Lo que no queremos es que tengan miedo, queremos que se animen. No pretendemos que sean expertos en programación ni en robótica. Justamente están en las escuelas. Así es que valoramos sobre todo la creatividad y las ganas de participar.